¡Buenas noches Madrid arriba! Esto es Power Life ¡Buenas noches Madrid! ¡Buenas noches Madrid! ¡Buenas noches Madrid! ¡Buenas noches Madrid! Will it pass on me, power live, power live Give me aѐ girl, to you dieạt on for, which sight is my Last, full of life, a samoц revelation of our hearts another way It's my world, smash, warm the walls Now you're looking for really fascinating Power life Plus, you're alive It's all the mission of your heart In another way Power life Plus, you're the world Now you're looking for really fascinating Power life Power Power Well, as not어쌌. Madrid, muchas gracias. Somos Ravensgate y tenemos el honor, el privilegio, de poder estar aquí esta noche celebrando con vosotros el último concierto de nuestra gira Blackstar Machinery, el que hemos tenido grandes momentos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar a INISÁNIMA, 3rd Dimension. Son los mejores anfitrines que jamás podríamos tener. Y en Madrid es una ciudad muy importante para nosotros. Tenemos muchos amigos, tenemos una de las bandadas más poderosas aquí apoyándonos. Y vamos a pedir la colaboración de un amigo, un amigo de la bandada desde hace mucho tiempo. Él es César Yepes de Dark Blazers. ¿Dónde estás? Vamos a alegarle. Buenas noches. Ahora es el momento en el que empieza a monitorizar. Recibe monitores. Bien, vale, me escucho un poco. Eso está muy bien. Eso es bien. Y en la siguiente canción, esta va muy, muy especialmente dedicada a aquella gente que compartió con nosotros nuestra primera estancia aquí en Madrid con el Defying Gravity. Y aquí vamos a necesitar la ayuda de todos los que estáis aquí, que sois muchos y muchas caras conocidas, muchos amigos y cuervos de la bandada. Y vamos a necesitar vuestra energía. La señal de Puché. Vais a tener que ayudarnos con algo muy sencillo. Vais a tener que ayudarnos con algo muy sencillo. La historia de Tenerife. Vais a tener que ayudarnos con algo muy sencillo. Vais a tener que ayudarnos con algo muy sencillo. Vais a tener que ayudarnos con algo muy sencillo. Vais a tener que気 mil, Vais a tener que buscarlo. ¡Gracias! 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 oh ¡It's a Lionheart! ¡No se merecen, cojones! Tampoco es necesario el resto de la noche Pero un ratito más Seguro que no nos va a venir nada mal Este concierto es muy especial para nosotros No por acabar la gira, que sí No pueden poder presentar en Madrid El Black Star Machinery, que también Sino porque vamos a presentar A nuestro Teclista Un aplauso fuerte Al nuevo Cuervo de la Bandada Y este directo desde el Black Star También va para vosotros Maestro Un saludo 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 ¡Gracias! 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 En todos nuestros conciertos lo pasamos bien. Siempre que visitamos una ciudad que es fuera de nuestro hogar nos sentimos jodidamente arropados porque es un placer saber y hay muchos que tenemos una bandada también aquí en Madrid. Muchas gracias a todos por haber venido aquí y por estar dando vida a esta noche. Voy a hacer una encuesta muy rápida. ¿Quiénes sois músicos los que estáis aquí? Pocos músicos. Seguro que hay más. ¿Cuántos músicos hay aquí? Esto es una señal. No hace falta intentar matarse unos a otros. Aquí hay gente apoyando la escena. Dicen que la música está muerta. Que el directo está muerto. Yo no estoy viendo esto aquí esta noche y muchos no nos conocéis, entonces para nosotros es un regalo. Pero para toda esa gente que piensa que sí, vamos a dedicar este tema que a nosotros nos encanta y esperamos que lo disfrutéis para todos vosotros. ¡Vamos, Madrid! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias Madrid La noche llega a su final Llega ahora Llega con vosotros aquí Esto es El fin de nuestro camino de la era Blackstar Y tenemos la suerte de teneros aquí Así que Desde el principio Hasta el final de esta noche Vamos a seguir necesitando Vuestra energía Y nos vamos a dejar Hasta la última gota de sangre En el escenario Con Last Breath Air Fortress Arriba Madrid Arriba Madrid Digamos Pedimos Abocidad Ense serpent Y Arriba Madrid productos Arriba Madrid Arriba Madrid Así es Ense translations De Eh Diamond Est van Dó Estar Ensehens Abocidad Corо ¡Gracias! 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 ¿Sapporten los gigantes? ¡Gracias!